Guantanadera, guantanadera, guantanadera Chiquita y que linda eres, ganame darte besarte Chiquita y que linda eres, ganame darte besarte Pero no quisiera hacerlo, porque nunca es lo que quieres Guantanadera, guajira guantanadera Guantanadera, guajira guantanadera Chiquita y que linda eres, ganame darte besarte Guantanadera, guantanadera, guajira guantanadera Guantanadera, guajira guantanadera Guantanadera, guajira guantanadera Ay que frío, ay que frío, mamita abrázame que tengo frío Guantanadera, guantanadera, guantanadera ¡Gracias!